Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro, que hoy nos acompaña en esta charla el periodista Roberto González Amador. Roberto está especializado en el mundo de las finanzas y de la economía y dirige la sección de economía del diario mexicano La Jornada. Roberto, muchas gracias por acompañarnos en este Cruce de Palabras en plena pandemia. Luis, pues un gusto, gracias por la invitación y efectivamente en plena pandemia. Pues de eso quisiera que platicáramos de la relación entre la economía y el coronavirus, COVID-19 o los múltiples nombres con los que ha sido bautizado. Y quizás arranquemos, ¿cómo estaba la economía mundial antes de que se precipitara la pandemia? ¿Marchaba sobre miel, sobre hojuelas o cuál era tu perspectiva en aquel entonces? Bueno, no. Definitivamente el año 2019 cerró con una economía en el mundo y en América Latina que ya venía perdiendo vigor, sobre todo por un menor dinamismo en los grandes motores de la economía mundial que Estados Unidos, China venían perdiendo ritmo. La propia economía de la Unión Europea estaba desacelerando. Y lo que hizo esta crisis fue, sin duda, precipitar y agravar y poner a la economía mundial en una situación que definitivamente nadie pudo haber anticipado cuando terminó 2019 y cuando inició este 2020. Estamos, y parafraseando el programa en el que estamos, en un cruce de diferentes crisis que se están dando prácticamente de manera simultánea, una situación que definitivamente no se había vivido en décadas. Entonces, Roberto, cuando hablas, ¿te refieres a la gran crisis de los 20 del siglo pasado que dio lugar, por un lado, a políticas como la del New Deal y por otro lado, al ascenso del fascismo? Definitivamente, si nos atenemos como punto de partida a los números, una contracción, una caída de la actividad económica como la que se espera para este año no se ha visto desde los años 30 del siglo pasado. La caída que se prevé, la contracción de la actividad económica en 2020, para el mundo en general, será la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos ante el mayor ajuste económico en tiempos de no guerra, digamos, porque quizá no haya siempre paz, pero en tiempos en que no hay una guerra, un conflicto mundial, estamos en una situación en que se presenta la mayor caída de la economía. Para América Latina, quizá la última o las dos últimas generaciones no recuerdan la crisis de los años 80, la crisis de la deuda de los años 80. Hoy se puede asegurar que si los pronósticos se hacen válidos, tendremos una caída mucho mayor que la que sufrió América Latina en los años 80 y definitivamente para países como México tendríamos que remontarnos hasta 1932-33 para tener una caída de la actividad económica mayor a la que se prevé para este año. En los años 80, esa crisis en América Latina abrió la puerta a todas las políticas de ajuste económico, ajuste estructural, adelgazamiento del Estado, políticas que prevalecieron con diferentes signos en cada uno de los países durante los últimos 30, 35 años. Entonces, esta crisis no solamente tiene un gran efecto en la caída de la actividad económica en el año en que estamos, sino que abrirá paso necesariamente a otras formas de conducir la economía, dado que la forma en que se ha hecho hasta ahora está agotada y creo que en eso hay un consenso más o menos establecido. En la etapa previa, anterior al surgimiento de la pandemia, había una guerra comercial, diríamos salvaje, entre Estados Unidos y China. Estados Unidos estaba muy preocupado por el desarrollo del G5 por parte de China, por su continuo avance económico, por la robustez de sus finanzas. ¿Esto ha cambiado con la pandemia o, por el contrario, lo que vemos es una nueva versión de esa guerra comercial? Hay una nueva versión. Además de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, China-Estados Unidos, había también y se estaba dando una batalla en el tema del precio de los energéticos. Había una disputa comercial entre Rusia, países productores del Medio Oriente, pero en la parte comercial esta crisis sin duda va a tener consecuencias en la forma en que se han dado las relaciones hasta ahora. Un ejemplo puede ser la industria automotriz. Un automóvil se ensambla en una cadena que va de Asia a Europa a América y esa cadena inicia en China y termina en Estados Unidos generalmente. Entonces, hay una política clara del gobierno estadounidense, del presidente de Estados Unidos, por limitar el acceso de China al mercado estadounidense. Y también, pues, ¿por qué no decirlo? Hay una disputa por la supremacía en el comercio global y en la economía entre esos dos países. Hemos visto, por ejemplo, la forma en que Estados Unidos ha tratado de bloquear la entrada de las empresas de tecnología, de telecomunicaciones de China a Estados Unidos. Entonces, quizá lo único que ha pasado en estos meses de pandemia es que se ha puesto una pausa en la atención que se presta a esa disputa comercial entre los dos países. Entonces, sin duda esa disputa ha ido escalando. Y una vez que el panorama de la crisis sanitaria que enfrenta el mundo se aclare un poco y en la medida en que se acerquen las elecciones en Estados Unidos en noviembre de este año, pues sin duda esa disputa comercial se va a hacer todavía más evidente. La pandemia ha afectado drásticamente el mundo del trabajo y de las cadenas productivas. Señalo dos ejemplos. Uno, el de las líneas de montaje globales, por ejemplo, en la industria automotriz, donde se producen unas piezas en Canadá, otras en Estados Unidos, otras en México, y se termina de ensamblar en otro país. Y el del famoso trabajo en casa. Que permite mover a los trabajadores de la planta como tal. ¿Tú crees que estos cambios llegaron para quedarse, que van a afectar la reestructuración del proceso productivo global? Comentaba hace unos minutos que estamos en medio de varias crisis. Tenemos, por un lado, la crisis de salud pública, la crisis sanitaria mundial. Tenemos una crisis económica mundial que se va a expresar en una caída a plomo del crecimiento económico en 2019, con mucha incertidumbre respecto de cómo va a ser la recuperación a partir de 2021. Y tenemos, al mismo tiempo, una gran crisis de empleo mundial. Una crisis de empleo que se agravó con la pandemia, que ya se venía expresando en los años recientes, a partir de temas como la terciarización, como la reducción, las reformas laborales en diferentes países. México y América Latina son un ejemplo claro de ello. Tenemos varios años, digamos, con un entorno de precarización del trabajo. Esta crisis ha dejado a millones y millones de trabajadores sin empleo. Es un efecto inmediato. Y lo que ocurre en estos casos es que el empleo se precariza todavía más. Y al mismo tiempo ha mostrado que, como lo decías, muchas de las actividades ya no necesariamente se tienen que realizar en un centro de trabajo como tal. Esto no es nuevo, el trabajo en casa. No es algo que haya surgido a partir de esta pandemia. Pero sin duda se va a extender con muchas consecuencias. Va a extender. ¿Te parece si aquí hacemos una pequeña pausa? Claro, claro, claro. Muchas gracias y no se vayan. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras por Telesur con el periodista Roberto González Amador, especialista en cuestiones financieras y económicas y director de la sección de economía del diario mexicano La Jornada. Antes de la pausa, te había yo preguntado por las transformaciones en las cadenas productivas y nos estabas contando precisamente sobre el destino que tendría el trabajo en casa. Sí, definitivamente va a extenderse la práctica del trabajo en casa, del trabajo fuera de oficina, con muchas consecuencias que creo que comenzaremos a ver en el futuro inmediato. Uno de ellos fue, pues las relaciones laborales son totalmente diferentes, las formas de organización de los trabajadores tenderán a ser diferentes. Vivimos en un mundo en el que la sindicalización ha ido a la baja, cada vez el número de trabajadores sindicalizados es menor respecto del total. Y en un entorno en el que habrá millones de plazas perdidas, millones de plazas formales que se pierdan, habrá una gran presión sobre los trabajadores para aceptar condiciones mucho más relajadas, mucho menos favorables, digamos, salarios más bajos, menos organización sindical. Entonces, una vez que pase la crisis económica, que se comience a aclarar de qué tamaño fue el golpe que estamos sufriendo, comenzarán a verse estos temas, precarización del trabajo, aumento de las jornadas. Hay una discusión ahora para una persona que está trabajando en casa, a qué hora inicia y a qué hora termina la jornada. Parece que muchas empresas han entendido que trabajar en casa significa estar disponible las 24 horas. Todos son temas que tendrán que irse discutiendo, pero sin duda el tema del trabajo va a ser una de las crisis que sucederán a la crisis de salud pública, a la crisis económica, así como será con la desigualdad y el aumento de la pobreza. La crisis no ha afectado igual a todos los sectores productivos ni a todo el mundo empresarial. Hay sectores muy afectados, como las líneas aéreas, los cruceros, el mundo del turismo, por ejemplo, pero otros muy beneficiados, como la industria farmacéutica o como el mismo capitalismo digital que está en pleno mundo. ¿Tienes una idea más o menos de qué balance se puede hacer entre los que ganan y los que pierden? Sí, digamos que todas las actividades que requieren contacto pues están cerradas, están totalmente paralizadas. Ahí incluimos efectivamente el turismo y dentro del turismo pues la hotelería, los restaurantes, los viajes, líneas aéreas, cruceros, autobuses. Entonces, todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento, cines, teatros, conciertos, filmaciones, etcétera. Y las actividades que requieren y que son muy importantes en términos de su peso en las actividades económicas, todas las actividades relacionadas con el montaje transcontinental, digamos, o sea, las cadenas productivas de la industria automotriz, de la electrónica, de la industria eléctrica, que requieren el traslado de insumos de un país o de una región a otra, pues literalmente se bajó la cortina en todas esas actividades. Algunas retornarán más pronto que otras, no a la normalidad, eso seguramente ya el mundo que conocimos en enero, febrero de este año ya no existe, para estos efectos de la actividad económica me refiero. Y algunos retornarán paulatinamente a la normalidad, como la que querramos ver, con muchas limitaciones. La industria automotriz, por ejemplo, podría comenzar a ensamblar autos una vez que se retiren las restricciones sanitarias, pero eso no significa que hay consumidores con suficientes recursos para comprar automóviles. O lo mismo ocurre con la industria de la construcción, que en muchas economías, es el caso de México, la industria de la construcción se extiende a lo largo de 30 ramas diferentes de actividad en más tiempo. Por otro lado, sin duda, uno de los, o unas de las ganadoras de esta, de las ganadoras o que han logrado adaptarse a las nuevas circunstancias de la crisis, es todo lo que tiene que ver con los servicios digitales, todo lo que tiene que ver con los servicios de paquetería, mensajería, llevar cosas de un lugar a otro. Y son empresas que generan un gran valor económico. Las actividades relacionadas con estas plataformas digitales, con la tecnología, en los últimos años, en general en América Latina han crecido cuatro o cinco veces más que el conjunto de la economía. Entonces, sí, son actividades donde se ha mantenido el ritmo en estos dos o tres meses, donde se espera que siga en los siguientes. Pero también tendríamos que preguntarnos qué tipo de beneficios, ya sea colectivos, sociales, generan. Hay una discusión en el mundo respecto de la forma o de las tasas de tributación para esas empresas, para las empresas digitales. Se mueven con mucha facilidad de domicilio fiscal y para los países resulta muy complejo tributarlas, a pesar de que generan grandes cantidades de ganancias. Eso es por el lado de la tributación y por el lado de los derechos laborales también. No reconocen como trabajadores a quienes se involucran en las actividades que realizan. Entonces, sí, son sectores que definitivamente irán más adelante que otros con esas observaciones. Y la industria farmacéutica, la medicina, los hospitales. También donde hay una disputa de qué tipo de bien deben ser, por ejemplo, los tratamientos que se generen, que se produzcan para una pandemia como la que estamos viviendo. Algunos países, China, por ejemplo, ha planteado que una vez que haya una vacuna, si la hay, debería ser considerada como un bien público internacional. México ha tenido una postura de que sea a partir de la colaboración en que se busque un tratamiento, pero sabemos que la industria farmacéutica y la industria de hospitales es sumamente poderosa. Entonces, sí, habrá ahí una gran actividad, será uno de los sectores beneficiados, pero no sabemos en qué sentido se dividirán esos beneficios. Roberto, has hablado de la pérdida de empleo, del crecimiento en el número de los pobres. ¿Ves tú, sobre todo en América Latina, políticas eficaces para compensar esa nueva tragedia? La pobreza será definitivamente, o el aumento de la pobreza será definitivamente una de las expresiones, una de las consecuencias directas de esta crisis. América Latina logró algunos avances en los últimos años para reducir esos niveles de pobreza y aún así hay 185 millones de latinoamericanos que viven en esa condición. Se espera que, es un cálculo de la Cepal, que otros 30 millones caigan en pobreza como consecuencia directa de esta crisis. Y los programas gubernamentales para reducir la pobreza están limitados a la disponibilidad de recursos fiscales, con la caída que se espera de la economía en toda la región, en cada uno de los países. Evidentemente, la recaudación, los recursos de que dispondrá el Estado serán limitados y me parece que no hay cantidad suficiente para atender la emergencia de pobreza que se nos presenta. Tenemos como región, cada uno de los países, crisis que se van a ir dando, crisis de pobreza, mayor desigualdad, pérdida de empleo. Y otra cosa importante, los sistemas de salud que de por sí estaban muy débiles van a quedar devastados después de esta situación de pobreza. En América Latina, una gran parte de la población no tiene acceso regular a los sistemas de salud. Entonces, los recursos para enfrentar el aumento de la pobreza son muy limitados. Un gran reto por delante. Sin duda alguna, sin duda alguna. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruz de Palabras y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima. Un placer. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina